Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos al devocional Aguas Vivas. Hoy quiero compartir contigo Juan capítulo 8 versículo 24 que dice Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca del juicio venidero. Las personas morirán en sus pecados si rechazan a Cristo. Jesús es el único camino que te puede rescatar del pecado. ¿Hacia dónde está tu dirección? No te concentres en los valores de este mundo. El mayor valor es la vida eterna con Dios. Disfrútalo.